Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien mirar Todo lo haces muy bien tú, sé muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy Todo este grande amor, solamente por mi vida En mi vida, te la doy Yo en un lugar, un lugar, un lugar Yo en un lugar, te lo sigo